Yo tengo un rap, seguro se lo certifico Este no quiere competir, sabe que se la complico ¿Qué se piensan? Que yo soy Jesucristo Me traguen un muerto para ver si lo resucito ¿Cómo es? Vos no sabés caminar Estoy tranquilo, no es negro Te voy a olvidar Antes Duki te solía llevar Ahora te soltó la mano y no sabés caminar ¿Cómo es? Quería que te la tire y una otra vez Me estoy cansando tonto de tu puta chupidez ¿Ves? La de C3 Es el que te saca el estrés Combino en 1, 2, 3 Marquito, ¿vos qué querés? Estás afuera hace tiempo Si yo lo rimo fresco Es como G-E-Colari Metiéndola antes de tiempo Tu problema dental Para el dentista Su problema mental Ni el mejor analista Es complicado de hacer Yo fluyo en la base Tengo todos a mi merced Seguí soñando con que quieras Con un Mercedes-Benz Sos ambicioso y codicioso Parece el señor Ben Mi propio Ben, Ben, Ben Me prendo en llamas Eso es más Digando la rima que quiero Mi amigo que el músico no lo exclama Me mando a la cama, papá Deliso analizo Te mando en el track No puede conmigo Me siento tu paz Bienvenido Wosito Que es tu papá Estoy tranquilo En un solo acto Te mostré el estilo Vos sos un cagón Tengo un guacho gan mi tilo Te cerré la boca y te la llené con hardcore Y un té de tiro Soy la República Argentina Representada en cada una de mis fucking rimas Así que mejor que no te desubiques O llega el indio nuevo para romperte el tabique Tengo a las cerdas revolcadas por el parro Tengo a las cerdas escuchando todo lo que narro Tengo a las cerdas muertas cuando el micro lo agarro No te vas a animar a volver a decir algo Yo tengo edificios mentales con rimas letales Los flow me salen Lo tengo con una jota Treno a la cucha Son mi nueva mascota Yo estoy en el asilo Así lo asimilo Digo todo lo que quiero Bacho Este ritmo te ejecuta Ya tengo los votos como puños en la urna Ay vos muy malo Yo te cago a palos Te ordeno el cerebro con estos trucos que hago Si, vos sos un nene joven Hoy cobro la sentencia Soy la ley y el orden ¡Bien! No, no ganaste por tu flow en la final mundial Sino por el resentido gato puto de ladrían No ganaste por tu esquí No podés comprobar El resentimiento te pesa Y no podés dormir jamás Resentimiento No me confundo ¿Quién es el que no salió campeón del mundo? ¿Quién es el que no pudo ser como el Wos? Y que a falta de flow ¡Se le quedó la voz! Argentina no puedo representar Que es por la camiseta Aquí que la vengo a caretear Si yo quiero te la podría prestar Pero que es darle más peso Del que puede cargar Así que yo te pienso respetar Porque sé que sos muy bueno Y que podés mejorar Sueños húmedos ¡Cachorro! Después me pide consejos Sobre cómo poner forros Pero vos no es un bachín Querés ganarme a mí Rimando con el Valentín Se hace el rey La reina al perejil Yo le meto un estil Cuidado la diagonal Porque viene en el alfil Al fin Punto y coma Me la comió sin broma Ningún camino en este Lo lleva pa' Roma Me siento como Mahoma Yo muevo las compañías Siento los aromas Vos estás muy bien Vos estás muy mal Yo subo al cien Y pongo tu final Vos sos quien No sé Ni me iba a importar Seas quien sigas, nene Yo te pienso que educarte Saco y te educo Te desnuzco Llega el cuco Hijo de vos No podés con negro Te falta gratitud Te desnuzco Hay gente que se piensa Que hay que demasiado bueno Enamorado De que el ritmo Yo rapeo a pleno Sos un intruso Te gano que encima incluso Lo uso De ir como un buzo Puseando gando Buscando los recursos Retomo el impuesto Cambio el cursor Cuando la frase Yo te la expulso Vos tenés los demonios internos Yo los saco pa' fuera Cada vez que expulso Esta mierda sobre el beat Negro yo no quiero Tampoco que hacer un hit Solamente te digo Lo que quiero decir No me mires con cara De que no sabe sobre mí Dice que me pinta la cara Que es un GD No puede conmigo Dice que yo soy un nene Que nebrando por demás Rimajes en el ADN Haciendo que esta mierda Sobre el beat Cosa que él no puede Le duele que rapee Como quiero Y cada vez que pongo ritmo Que acelero Hijo de puta Sigo siendo que el primero Me deprime Que diga que vos rapeas Y no haces nada en el juego Hoy no hace falta Que tire la avalancha De la rima Desde que entró A la cancha Sabe que perdió la vida Es demasiado fácil Si me pongo ágil Agilidad De eso que soy un nazi No me cabe todo lo que dicen Esos paparazzi Para papar Para esos bigotes Tengo flow Lingote Cacote Hoy no voy distinto La cara te pinto Como en la Red Bull FMGC y en el Quinto King Kong Este soy yo Puto cagón Moriste Te fuiste por ser un bocón Yo rimo un montón Una rima de esta tonelada Nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron Otra vez me voy a tomar Ese licor Quiere pararme Y me siento gigante Yo voy adelante Me dicen King Kong Creo que se fue Que se fue Que ya lo maté Ya lo arrebaté Bando de estas Hijo de puta Aquí la rima Ya la degasté Te pasé Esto que es muy fuerte Tengo freestyle negro No te salvas la suerte Esto es muy fuerte Soy vos Se que quede y tu verdugo Para siempre Este estilo te amasa Voy a dar más guerra Que en la franja de Gaza Me diste la gorra Te muestro lo que es la plaza Te cambió Me la llevo para casa Tomá Se la regalo Es demasiado bueno Dentro y lo cago a palos Me dijo que soy un discapacitado Que traigan la silla Que yo le gano sentado Te estoy recagando a palo Gil Tengo un estilo loco Yo vengo como un misil Llamen al alguacil Para defenderte Que vos tenés la mierda Loco No podés moverte De tal palo Tal astilla Eso no lo creo De tal palo Tal astilla Eso ya no lo creo Porque tu viejo Es un rapero Bastante bueno Y de un rapero hardcore Sale un trapper Medio pelo Anda la concha De tu hermana Tonto Cuando yo entro Siempre reviento el bombo Si vos vas a sonar una banda Como en cinco años Vamos a seguir escuchando La salamandra No te diría nada Pero es tu final Quieres ganarme a mi Te estoy cambiando Todo el canal No te diría nada Pero empezaste a equivocar Creo que en el camarín La birra ya te está pegando mal Empezá Porque yo tengo la bebida Vivo la esencia real Que me genera más vida Vivo que el hip hop Lo como como si fuese comida Y cuando entra en mi cuerpo No entra esta medida Es comida Este está en la franja Yo tengo proteína Soy un jugo de naranja ¿En serio quieren comparar Nuestro hardcore? Un trago de termidor Un hielito con licor Es muy bueno Cuando entro Denle aire Yo soy puro y duro Soy un trago de Jack Daniels A ver, a ver A por no te da la cabeza Anda a bajar el sabor amargo Con trago de cerveza Aco que el nivel que tiene Se supla Que sufra En la nuca Estoy completando Cabeza Que ni idea Trunca Mi caché puede bajar Pero mi nivel nunca Nunca Puede bajar O disminuir Puede entrar la plata Y también puede salir Puedo ir bien O puedo ir mal Pero el caché no importa Porque yo hace tiempo Soy banco mental Va a comentar Tengo esta distracción Mi caché sube Justo igual que la inflación El suyo baja Por su poca decisión Cuando ve mis cartas Está muriendo de tensión Y otra vez la porca Está agarrando el tenedor Y te tengo muerto Como en un contenedor Esta vez es cierto Lo único que es contenedor Como un abrazo de tu madre Cuando está un poco bajón Mocoso Yo te gano hasta peposo No te amagas el cheto Tampoco que el rencoroso Que no salgo a la selva No seas mentiroso Yo salgo a la plaza Y eso es más peligroso Vos me quieres matar No me hagas reír No me hagas llorar En serio Este guachín A mí me quiere matar Viene como un asesino Con un cuchillo de untar Enzimaso Son quebrado En serio Te crees el piola Y el cabeza al lado Que viene con su pandilla Que campeón Si con el gordo Charlie Y Jimmy Neutrón ¿Qué pasó? ¡Ándate para un toro! ¿Qué pasa? Está agajosado Entro con el flow Me parece que el papito Que es un sado Los campeones Una mierda Está asustado Esa es la frase famosa Del famoso fracasado ¿Qué está diciendo el fan a mí? Debo cristal con la rima Loco lo hago en este free ¿Qué película decís? Te va mal Yo actúo Y es un personaje En la vida real ¿Cómo es? Yo actúo porque puedo Porque tengo huevos Porque tengo vanidad Dos huevos Cego y los despliego Actúo porque tengo mi visión Papo muriéndose de envidia Viendo la televisión ¿Cómo es? Tinelli Me cago en eso Tinelli Me cago en eso Una peli under Que no tenía ni dos pesos Pero el arte es lo que amo Y en cada frase lo expreso Hoy sería como Icardi Y vos vas a perder Porque te descuidaste Y te robé tu mujer Pacho no se para Que me roba la mujer Las mujeres no se roban pana Las mujeres no son un objeto Y te lo tengo que explicar Justo en vivo y en directo Que no son un objeto Que verso traje Quieren que me relaje Navidad o lo que sea Esto va a ser peor Halloween Porque el win Es una peli de terror ¿Qué me dices? Si va pa'l suelo A mí no me cabe dar consejos Como si fue abuelo Yo solamente rapeo y vuelo No hay Halloween Ni Navidad Ni regalos Ni caramelo Ni caramelo Me encara menos Lo agarro entero Como un pollo Lo prendo fuego Lo detoné En Navidad yo me tomo un Fernet Lo mato al Dani Lo hago pollo Va con el Vitteltonet Con el Vitteltonet Este se toma un Fernet Después viene a rapear A demostrar la fridez Dice que esta es Navidad Y que se toma un Fernet Y se queda a esperar A ver si está Papá Noel Estoy esperando Hasta Papá Noel Lo miro a Dani Pero mi Papá Noel Otra vez mi rima Hago muerte a gonorrea Quiso ser el Papá Noel Y se atoró en la chimenea ¡Ah! ¡Ah! Yendo de frente Un flow potente Entre tantos referentes Elijo al lente Te gané en la esquina Que allá arriba Y también allá enfrente Y no estás haciendo nada Para que hoy sea diferente ¡Ah! Y te lo digo relajao Mirando al costado Mis costuras me tienen deshilachado Pero sigo enganchado Sobre este beat Está bien que fruguiste Pero no me ganas a mí Hoy al croto Le saco la caca Como caca roto Boqueo con un montón Pero que igual lo acoto Dice mucho de que es real Pero no lo noto Una bomba de verdad Y al guachín este yo lo exploto Porto como una bola de potasio Reacio a la mierda Tengo el pelo lacio Como quieras La cara de nene también Pero es innegable que te gano Y yo tengo más nivel Cara de nene Pero soy igual de hede Me tomo un vino en cartón Que este se salve si puede Otra vez es normal que ruede Yo me siento pele Me tiran el palón Y yo la meto como el nueve Oh Otra vez esto es Argentina Al margen de lo que digan La imagen y la rima Yo te respeto Y te quiero boludo Y con el debido respeto Te estoy rompiendo el culo Pero siempre termino con un nivel más alto Porque yo sí que soy el boss En cambio vos sos un pelotudo Que cuando rima no me dice nada Ese doble tempo no tiene talento Como un cotiguito Pero de la salada No puedo quitarle en el free Muy frital en serio Que soy un recesino Y no es si soy MC Ya crecí Ya maté Te gané guacho Andate de aquí He elevado Demasiado zarpado Te ganó Que quieran Con mi conglomerado Ya lo tengo como quiero Porque cacho está sentado Ese de facha Viendamita Aquí los dientes Estos partados Todo ha murido No puede Mi flow resentido A mi me resulta jodido Que ponga carita De guacho atrevido Que ponga carita De guacho atrevido Y encima zarpado Le digo cachita Quedate tranquilo Le pego un cacho Y lo dejo sentido Yeah, yeah, yeah Yeah, pa Laberinto de este fauno Acá la peja reina Perdido Mirá el San Juan Go, vale un mango Voy con el flow rotando Tengo los ritmos Que quiero mi amigo A veces me siento muy bien Otra vez se bajé Que el nivel te he perdido Tranquilo mi amigo Yo sé que hace tiempo Buscaste este premio No sabía adaptarse Que instrumentales Que se quede tranquilo Que yo le enseño Yo soy el milenio Bajo y muevo el pito Otra vez fluyendo Pe, pe, no te hago un hit Yo tampoco soy de esa colmena No me mires así Que vos también sabés Que mi free vale pena Las cadenas las rompí Vos no te las anotás Pero estás contra mí Viero nunca la cotás Otra vez en este free Siempre me mueve de notas Después nunca que escribís Lo mismo que vomitás Otra vez estás pa' atrás Tras trabillando Mientras yo gando Siempre con mis flocos mandando Diga lo que quiera Que me están mandando Ando muy tranqui jugando Parezco que en esto Que él te va armando Ustedes dos preocupados Yo le gano Y encima vacilo meñando Que te haga regulta Traje tengo Ey, en esto del freestyle Soy un fucking maestro No pongas excusas Yo soy Jimmy con la búa Él se baja en helicóptero Como de la rúa Como el gato de Mauricio Yo soy la aparición Del freestyle con oficio Sí, sí, sí Soy el que pone el rostro Soy la aparición No tengas miedo de un monstruo Sí, loco Yo me expreso Tengo el freestyle en exceso Por eso meto sonetos Esto que es muy fácil de hacer A mí me sale Ponerme el sándwich Que ya tenemos al salame Ey, esto me sale freestyle Estoy dado vuelta Me volteo Meto un strike Decime cuál es Te meto todos los trucos De nuco al nene lo educo Nene llegó el cuco Loco, te comprendo Me prendo y entiendo Tengo esta rama Porque siempre me sorprendo Estoy así Tirando free Yo sí que soy un MVP Si estoy en el circo Yo lo tengo ¿Cuál mono te indica? Ven a mí Para acá Siempre estoy jugado Entro con el freestyle Y te dejo todo detonado Ven la pista Cambio porque yo soy el mejor Se dio un cuesta Que en el circo Yo soy el domador Como el FIFA Tranquilo hijo de puta Estoy jugando con la Ouija No lo ves Te dejo de repés Otra estupidez Yo soy clásico En la play Te estoy ganando Con el pez ¿Ves? Como soy El que fluye por el agua Y te destruye Te me destruye Yo que estoy con la piragua En serio vos querés ganarte Que enfrentando al boss Yo soy clásico Que bueno Me parezco a Mario Bros ¿Es así? Guacho vos capichi Si acá que está Mario Bros Lo tenemos a Luigi Pero este Va a tirarse de cabeza Y se va a morir Antes de rescatar A la princesa ¿Cabeza? Yo soy un enfermo En serio Que en el rap Hijo de puta Estate atento Voy a hacer que el de esto Me la sobe Es videojuego Así que el de esto Ya que está game over ¿Qué pasa puta? Que estoy fluyendo Lo agarro Que en la base Que lo estoy destruyendo Me está detrayendo Yo estoy yendo Mira como me buscan la base Que lo estoy destruyendo Que necesito la internacional Pa' que me sigan queriendo Vos necesitás esta compa Pa' poder seguir creciendo En serio Yo que lo gené Nene que en el ADN Ya generé por demás Y te voy a matar Y mostrar todo en el compás Que viene Viene, viene Vienen de afuera Esto es una pequeña muestrita De lo que le espera Gato 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 Te mato Presten atención Que acá me llevo el campeonato Se hace el rebelde el gato Solo el rebelde wey Él va a ganar el mundial Mañana jugando en la play Que mundial Vos tenés la frente grada Pero no adecuado Yo tengo los sesos listos Para hacerlo en un licuado Es muy bueno Yo me vengo a reír Es igual que sus neuronas Las pusieron a freír En cambio yo que estoy zarpado Y siendo delgado Tengo un flow demasiado pesado Mato tu pasado Rompo los platos Cagón Llega en la magia Platón Quieren pararme a mí Tengo improvisación Este no pisa pa' nada Tengo sensación Que te comiste la caliza Nene Bájate el calzón ¿Qué pasa? 60 segundos Se hace el gordo capo Pero yo la hundo Otra vez Me siento Naruto Porque mato galofriki Con un poder absoluto La utopía la destruyo Soy hardcore Combinando que esta rima Que es la peli de terror Pero tranquilo Que yo me siento mejor Me penetro galabaz En mi peli que es de amor Oh no Otra vez se abrió la puerta Pero voy a dejar a papo La bestia muerta Esta que es mi guerra Abre la puerta del infierno Que lo voy a hacer mierda Oh Te haces el bueno Sabes que voy al ras Bueno tu mamá dijo Que eras bueno Y te toque papá Como Más o menos Oh Si, si, si Eso fue muy bueno Si él es mi papá Saludalo Es tu abuelo Oh Loco soy la fiera Tengo la familia Que separe quien quiera Que separe quien quiera Te podías recordar De una delicadeza Del que no conoce al wos A cualquier guacho le reza Vos te creía a Dios Porque tenía buena prensa Pero ahora todos ya saben Que le parto la cabeza Esa es una rima Con versatilidad En la tarima Se imagina que puede bajar Al que tiene gran estima Y autoestima verbal Estoy por encima No creo que pueda ganar Es demasiado Quedaste anestesiado Yo no tengo anestesia Pero igual rapeo loco Y alojado En serio Te dejo medio necio Vos sos un terciopelo Tu flow no tiene precio Necio Acéptalo Sos malo Dalo todo Porque agarro gui Te clavo cinco Y encima yo te incomodo Pone cara de todo Pone cara de tonto Yo reviento la caja Me da paja Darle al bombo Porque te saqué Demasiado Y es muy cruda Porque yo estoy sentado Y estoy como Buda Escucho mi nombre Y empezó a pedir ayuda Y de salamandra Pasó a pasita de uva Es demasiado Lo que hago Lo saco Con un estilo negro Y en esto te opaco Ya hasta te fuiste Ves con mis técnicas Perdiste Que te tembiste Que en el plat del rap Yo me siento un mister Decime si me confundo Cuando en un, dos, tres Las patas te las desenfundo Soy Julio Verne Porque todo inundo Julio Verne En ochenta días Dio la vuelta al mundo ¿Entendiste? No era underground Él iba por el aire Tu concepto que está mal Sí, sí Eso es notorio Van a cambiar las cosas Cuando la rata Domina el laboratorio Ahí se pone complicado Estos versos Los dejo explicados No son más underground Ni son más raperos Porque tus amiguitos Te vistan de noventero ¿Lo entendés? Loco Yo lo hago a veces mal Otra veces bien Siempre con oportunidad Me cago que en la liga Tengo habilidad Porque a fin de año Yo me llevo la mundial ¿Entendiste? Estaba a tus ligamentos Animata a decir esto Gato Que en otro momento La gente siempre se dio cuenta Que puedo empezar perdiendo Pero siempre la doy vuelta Gato Como la cara Perro ¿Lo entendés? Que en la liga Loco Que eso la devuelvo De eso hablo De la liga De los natos Y este tonto Piensa que se gana El campeonato ¿Querés que Papo gane? Chuparle el escroto Regalarle unos puntos Y pedirle una foto Gato Ahora la garra No tiene nada Ni flow Ni acote Raperito de mierda No pesa dos lingotes Lo único que tiene De raperote mediocre Es que le copió La marca de ropa Al de toque Tiene razón Mira Ritmo por el aire Se viene el cypher ¿Qué pasa Papo? El guay está te dando un baile No fuiste galquinto freestyler Tranquilo igual A vos no te llamo nadie Nadie te quería aquí Nadie te quería en fin Nene no te hagas el gd Porque yo entro en frenesí Un tropezón no es caída Tarado No si yo te mato Cuando ya que estás tirado Nigga Eso es una mentira Lo levanto al papo Lo dejo que se ponga arriba Porque veo que hace tiempo Bajas autoestima Y ya no sabe qué decir Cuando me enfrentan las tarimas Ay, ahora me mira mal Ay, piensa que me va a ganar la final No te hagas el sobrado, papá Tenía la misma cara Cuando se la di en el Luna Park Alguien te la di ¿Qué mierda vas a hacer decir? Gordo de mi free ¿Entienden lo que digo? Él es un objeto Yo estoy viendo sin mis objetivos Y dice que no soy campeón Que no lo tengo merecido Igual lo dejo todo descocido Después me felicita Cuando está conmigo Yo seré un falso campeón Pero él es un falso amigo Avería o se te avería La máquina contra el pibe Que tiene puntería La máquina no tiene aceite Te pones insensible Para no escuchar el rap Con tanto deleite Quieres taparte los oídos Es el aperitivo Yo el primer plato No podés joder conmigo Queda demasiado pobre Pero no pobre de plata Sino pobre de hombre Yo como un gaucho Con rimas demoledoras Cuando entro a la cancha Lo ato con mi boleadora Si no tiene acciones A vos no te escuchan ni rapero Hay cero reproducciones Pero no importa rapero Lo que me gusta de mi rap Es que es sincero Si me cerrabas un tema De tu último video Espere que se acuerde decir Que tienes el flow de Emanero El flow de Emanero No emana nada nuevo La verdad que me rechupa un huevo Si puta Yo también salí del barrio Y me vas a ver tocando En los mejores escenarios En los mejores escenarios Pero en realidad Es la verdad Mis palabras van con sinceridad Aparte Él no ve la calidad Es un videojuego Y yo pego patada de verdad Patada de verdad Quiere apuntarme a la cara Pero después el tontito Saben que acá no se cara El leto se piensa Que todavía tiene 15 Tiró una patada Y le agarró un 15 Yo ganó otra vez Lo mato al mano No puede con mi flow Aunque sega mi hermano Otro flow Que te rompe los timpanos No por mucho madrugar Va a amanecer más temprano Al que madruga doy la ayuda Pero yo no creo en Dios Mi voz está con Buda Tengo dudas Pedazos de bobo Caminos hay muchos Pero yo te gano en todos Es tu culpa si no te llenaron Si no te transmito Mientras que transmuto Te quedaste frito Doy los frutos Puto Porque te quedaste escaso Yo te quemo negro entero Como un paso Vos me llenaste En eso te hago caso Él es el que lo llena Yo el que rebasa el vaso Este grado de quemadura De las que maduran Entro ebrio Igual te rompo toda la dentadura Porque he gastado racho Podría Tengo una aldea Donde queman Rapean Fuman maría Mira Me voy a esta Italia Isa La bandera Que te parto en ocho Como pizza Italianos pueden Con mi flow Llegas el nazi Zidane va al cabezazo Yo me siento materazzi Yo si soy mejor Vos te quedaste cúbico Yo estoy en HD Soy como un sueño lúcido Lucy con Skype Green de Diamond Vos querés ganarme a mi No podés menor Yo no creo Que a vos te venzan Las pesadillas Te vence el peso de flow Y se te quiebran las rodillas En serio Sabes por qué me gritan En esta cultura Porque mejoro cada día Y porque además Nunca figo cara dura Y porque lo mío Es tan bueno Y es una droga tan pura Que cada improvisación Parece una escritura Esa es la diferencia Por eso es una canción Porque me la gritan Cuando yo Entro en acción En cambio vos Estás diciendo De tu talento Te querés retirar Tranquilo Te saco antes de tiempo Es así La bocha es corta Yo estoy compitiendo Si vos no querés Andate y no rompa la pelota Entonces Empezá con las improvisaciones Anda con tu amigo el Duque Y empezás a hacer canciones Y vos no hubieses hecho lo mismo Si te hubieses contado demasiado Y te cagas en el gocentrismo Decime vos no hubieses hecho lo mismo Si pusiste todos los huevos que tenías Y te ganó el populismo Eso pasa Eso pasa Pero el populismo Es lo que te confunde A vos en la plaza Siempre haciendo eso Siempre hay que interfiere No le digas que gritar La gente grita lo que quiere ¿Qué pasa de esto? ¿De qué querés hablar? ¿Cuál es tu orozco? ¿Posturo orozco del lugar? ¿Vos sos de Sagitario? Negro me da igual Cegas del signo que seas Te vas a cagar igual Yo de Pisces Porque sos como el agua Vos sos un Tarzán Estás colgado de la liana ¿Querés meterme en miedo? Con la cara de camuflaje Yo soy Tarzán Porque rapeo salvaje Andate Ponés carita Que señorita en Santa Fe Pierde la fe Porque algo lo imita ¿En serio sos tan rapper? Eso no lo sé Cuando pusiste a hacer trap Todos perdieron la fe Y yo también puedo hacer uno Puedo hacer un trap Pero va a ser más oportuno No critico tus temas Porque vos sos como el agua Pero yo soy el que fluye Y llega a punta la concagua Vos andá con el Grinder ¿Querés conocer el rap? Vos conocelo por Tinder Porque que es la diferencia En todo el flash Él conoce el Gijó por el Tinder Y yo por la calle Vos me ponés carita Estás nervioso Que en el escenario Sos una mamita Dale de esto Vos hacete la fiera En el escenario En la calle En el baile Vos donde quiera Siempre dice Siempre dice Que tiene flow Quiere que yo no analice Siempre dice Que son todos tongazos No puede aceptar Que es un rapero Malazo Maso, maso Yo me fumo un paso Gasotándolo Yo tengo un balazo La soltaste justo Te pone el baldazo Vos ponés la cara Y yo el cachetazo Por supuesto Pero yo me esmero Te saco del armario Y del ropero Podrías saber algo sincero Podrías aprender En la calle Como todos los raperos ¿Quién te enseña inglés En la calle? Dale un vosito Mirame a la cara Y no flashes Tonto te remonto Abrió el armario Y se encontró un monstruo Se mostró tonto Porque tenés que salir Y yo ya te estoy ayudando Que te puedas distinguir En serio Simple adversario Yo ranchío Con los monstruos Que hay debajo De tu armario Lo como Pacho lo detono Agarro el cachacachadito Rompo el micrófono Se dan cuenta La rima que tira Que es terrible Ya se dieron cuenta Porque lo bardean todos Puta esta se te escurre Guacho Ahora estás en un cumple Me puse a hablar Porque odio Que que se susurre Y tirame Y el pelotudo Ya me aburre Tiendo un carajo Lo que decís Sos una mierda Como persona Una mierda Como MC Puta anda allá abajo Mucho bla 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 Y no me transmite un carajo Quiero las manos levantadas De toda la tribuna La rima que soltó Me parió sin oportuna Obviamente las mujeres No son un objeto No dijiste lo mismo Cuando hiciste abortar a una Miren esta gente Que habla que esa misma Puta mierda siempre Pero es así con los cristalers Que empiezan a hablar Tienen que inventar mierda Para poder ganar Yo no dije que iba a dejar de rapear Dije que iba a dejar de competir Dije que iba a empezar a trabajar Que me iba a dignar A empezar a vivir A mi no me interesa Que le quieras contar A mi no me interesa Que les quieras decir En tu frente existe una realidad Y vos no parás de mentir Yo sé que nos conocemos hace tiempo Y eso es bueno Sé que sos real Por eso te quiero Sé que sos MC Si tenés grande los huevos Así que vayamos a la plaza Que ahí te gano de nuevo No sabes que yo los fluyo Si hablás tanto de tu vieja Entonces que muestra acá Y que venga a demostrar su orgullo No, tranqui, tranqui Está en la casa No necesito que me acompañe Ni al escenario Ni a la plaza Pero hay algo que sí te quería admitir Y es que te quiero copiar Porque si aprendo tu timple tempo Gano la internacional Tu timple tempo Dicen que clan robaba No sé si esto está bien Que Papo rapeaba En el colectivo Y en el tren Que el de Tosnifaba coca Con un billete de 100 Y réplica Bueno, juega bien a la play ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!